Ahora está Sebet con Belén que después del centro de Giovanni Hidalgo y el portero Carlos Promo la contiene con mucha seguridad aquí va el matador Wilmer Velázquez disparó ¡Gol! 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 La camiseta se acomodó para pegarle, pero en ese acto, por encima del escenso, para conquistar el segundo tal. Porque no es por el volar, porque no es porque le pegó bien, porque no es porque pones a la vinte a Olimpia 2 a 0, sino porque la única de veces... Vengo a verte, talento, Olimpia, es tan popular y son. Y están en pantalla, ataca a Olimpia. Vamos con el Olimpia, con Lloymer Velázquez, en cada dos marcadores sigue Lloymer, disparo. ¡No! El mejor gol de la tarde, que jugada individual de Wilmer Velázquez, observemos la repetición. Miren cómo bota a un rival con la pinta, y acá se quita a otro con una elegancia tremenda. Y el remate de zurda a un rincón, matando al portero panameño de Flatense. Miren cómo bota al jugador de Flatense. ¡Qué jugada, qué zurdazo, qué taponazo, qué vibrante y qué escenario para vivirlo! Un golazo de Velázquez, su segundo de la tarde, eludiendo dos rivales y pegándole como los dioses a la esquina, en el rincón de Ánimas. A lo que quiero realizar. Bien, pues aquí tenemos el cabezazo, Wilmer Velázquez no tuvo una necesidad, resuelve, envió un globito... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golando! Wilmer, Bainel, Mildo Velázquez, acaba de bañar a Diego Vázquez, y esto prácticamente es la lápida, Mildo. Tres para Olympia, cero para Motagua. Apareció nuevamente el goleador, tirado sobre el ángulo izquierdo del área grande de Diego Vázquez. Sin posibilidades, sin ángulo, la baja ahí, la baja ahí con el pecho. Pega por arriba y entra justo en el ángulo. Estos son los hombres que definen los partidos. Estos son los grandes goleadores que pueden dar vuelta a cualquier encuentro con solo su presencia. Y apareció Ful Durante nuevamente, apareció con todo lo que puede, con todo lo que sabe, con todo lo que es. Este enorme goleador limpista, que se la pone allá en el ángulo a Diego Vázquez, imposible de agarrar. Allá donde hace el miedo a las arañas, como dicen. Tiende para el placo, atención a esta jugada, llega Velázquez, peligro de gol. Wilmer Velázquez, vete centro, pareció que pegó un jugador. Otra vez Wilmer le pegó, golazo, golazo, golazo. ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo de Wilmer Velázquez! Un gol impresionante, acaba de marcar Wilmer Velázquez. ¡Qué golazo de Velázquez! Un gol impresionante para ponerlo en un cuadro. Un gol de antología. Wilmer Velázquez a los 23, pone adelante a la Olimpia. La repetición, el pase que llega justo. Caballero parece adelantado, pero no está en la jugada. Y Velázquez, primero le pega así, rebota en un defensa. Y observe cómo le pega ahora, con qué efecto, con qué chample. Golazo de Velázquez, el antoclés. Ahí demuestra muchas cualidades, Wilmer Velázquez. Una de ellas es la frialdad que tiene, porque viendo que el portero está adelantado, solo en décimas de segundo decide de esa manera pegarle ese toque, que tiene que tener una buena técnica para hacerlo. Miren qué manera de pegarle el champlazo. Voy a contarle que el mínimo de tiempo a agregarse serán dos minutos en este primer tiempo. ¡Ataca el Olimpia! ¡Qué buen pase de Boniak para Bermúdez! Bermúdez para el matador, devolución para Henry Bermúdez. Para el matador le va a pegar, le pegó... ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 que le habían hecho un saludo. Es una jugada, es una jugada, es una jugada. Es una jugada, es una jugada, es una jugada ofensiva, es una jugada ofensiva, es una jugada ofensiva. ¿Cómo la regresa? Saluda ahí, se la da correctamente. Queremos la copa, escuchada loca, que viene a verte descontrolada. No entra en la pala. Tenemos a muerte, uno solo el huevo, para detente la vida entera. Querido olimpia. Olé, 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 como leones! Olé, 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 salgan campeones! Olé, 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 olé. Olé, 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 salgan campeones! Dale, león, dale, 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 dale tu policía Dale, león, dale, 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video